Cuando sientas tristeza que no puedas calmar Cuando haya un vacío que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir No vas a caer mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón seré tu abrigo tu ilusión hasta ya no respirar yo te voy a amar yo te voy a amar yo siempre te he amado y amor yo estaré por siempre a tu lado nunca me alejaré No bello mi amor te juro ante Dios nunca te voy a matar tu corazón no volverá a llorar Si siente un frío tu corazón seré tu abrigo tu ilusión hasta ya no respirar hasta ya no respirar yo te voy a amar yo te voy a amar yo te voy a amar sin tu amor sin tu amor sin tu amor en mi vida mi vida no sé cómo podré yo vivir si siente un frío si siente un frío si siente un frío tu corazón seré tu abrigo tu ilusión hasta ya no respirar yo te voy a amar Sin tu piel sin tu amor no viviré yo te voy a amar sin tu amor se siente un frío como te voy a querer mi vida hasta ya no respirar yo te voy a amar hasta ya no respirar yo te voy a amar Yo te voy a amar